Con este convenio, la Comunidad de Madrid, que ha impulsado otros varios convenios de este mismo tipo, con las principales entidades financieras de España, pone ya casi 25.000 millones de euros a disposición de las pymes de la Comunidad de Madrid. Porque gracias a este convenio, la Banca March pone a disposición nuevas líneas de financiación por un valor total de 275 millones de euros, para fomentar la creación de nuevos puestos de trabajo y el mantenimiento de los que existen. Creo que la Banca March es un modelo de negocio para las empresas familiares y como tal se dedica a atender a la empresa familiar. Y yo, personalmente, creo que la política que lleva a cabo la Comunidad de Madrid de no gastar más de lo que ingresa, de no subir los impuestos y en lo posible bajarlos, de utilizar el dinero de los contribuyentes solo para aquello que nos tienen encomendados, determina que nuestros indicadores estén un poco mejor que el conjunto de España. Y lo más importante, en el último año, la Comunidad de Madrid es la única comunidad en la que el paro ha descendido. Y gracias a la financiación y a la remoción de estos obstáculos, puede haber más puestos de trabajo en el comercio madrileño. Muchísimas gracias.